Si es difícil y cualquiera se puede sentir ignorante al hablar de la producción artística de Toledo, creo que su dimensión humana, su dimensión cultural, su dimensión filantrópica nos hace ver a un mexicano que es difícil de alcanzar. La dimensión de él escapa a toda causa. No es solamente un pintor, no solamente es la Escuela de Pintura de Oaxaca, no solamente es un activador político. Creo que lo que es sobresaliente en la vida de cualquier artista, que es ser contemporáneo a su tiempo, no solamente en cuanto al aprendizaje o al dominio de las técnicas artísticas, sino en un eterno o constante diálogo con los problemas y con las circunstancias históricas y sociales de su tiempo. Pues los colores están, quizá eso es lo que lo relaciona a lo que se denomina esta Escuela de Pintura Oaxaqueña. El color no es sino la expresión y el dolor de la luz, decía Goethe. En el caso de Toledo creo que hay tanto grados estridentes como analgesia de esa apreciación del color. Pienso que es una de las herencias que a su vez también el maestro Toledo recibe de la plástica mexicana. Bueno, en Oaxaca lo que nosotros llamamos alebrijes son Nahuales y Tonalis. Los Nahuales son estas fuerzas cósmicas que rigen la existencia en uno y el Tonali es un tipo de Dharma, es un tipo de la razón de ser en esta existencia. Me imagino que en estos chapulines, en estos sapos, en estas culebras del maestro Toledo hay mucho de la arquetipidad, de la esencia humana. La UNAM tiene de Toledo, o hereda con Toledo, primeramente el compromiso de una cátedra especial de artes. Una cátedra que en abril del 19, por acuerdo del señor rector Enrique Graue, se le permitió a la Facultad de Arte y Diseño ser la sede responsable, junto con otras entidades universitarias. Hermanamos y sumamos esfuerzos para preservar lo que es una cátedra especial, que en designación es Arte y Comunidad. Creo que al hablar de comunidad hablamos o expresamos mucho del gran compromiso que tenía Francisco Toledo con Oaxaca y con el país. Una preocupación hacia el indigenismo, hacia las culturas endémicas, hacia las lenguas originales, porque parte fundamental de esta cátedra es el poder preservar y difundir la riqueza de las lenguas otomangues, de las lenguas... el estado de Oaxaca no solamente es prolífico en su imagen, o más bien sus imágenes son prolíficas también en lo lingüístico. Gracias. 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 Gracias.